La estampida Saca tu celular y graba Este veneno que fue lo que trajo este Para pa' que te conecte Saquen los bichetes que estamos yendo este Para pa' que te conecte Queremos mover las moscas, tú no sientes la peste Para pa' que te conecte Esta vez no vas a correr con tanta suerte ahorita Para pa' que te conecte Oye, me llego pa' urgencia, recorra la pertenencia Demasiada bomba, demasiada puti Se acerqueó la ilusividad, no sabe nada Llegaron los frenos y les dejé un ser En el cuero, llegaron los ingenieros Ey, pa' que ando a los majajeros Oye, a los metiquíos, a los cañonesos Ey, encienda a los compañeros De los músicos que no pasan sonidos Que si nada más freio, a ti lo cometí Rápidamente se siente en el ritmo que hay en ti Yo me la llevo con dinero, sin dinero Y morir, te voy a cazar tu caballero Mira que disimulado, ustedes no son sinceros Tú no eres original, ni tú, ni tú, ya ves Vaca, pa' matadero Este veneno se fue lo que trajo este Vaca, pa' matadero